Los libros de poemas y las fotonúvelas, la neta, que hueva, que hueva, que hueva Hey que tal huevones, como están, espero que estén muy bien El día de hoy les traigo los mejores easter eggs de GTA V Desde que empecé a subir secretos de este juego a mi canal Mucha gente me envió mensajes, me han preguntado Oye hueva, para ti cuáles son los mejores secretos de los miles que hay en el juego Y el día de hoy les voy a enseñar los que a mi parecer son los mejores Antes que nada déjame decirte que esto no es un top 10 Así que si yo primero te enseño un secreto y después otro No quiere decir que uno me haya gustado más que otro Simplemente les voy a compartir los que desde mi punto de vista son los más chingones O son los más hermosos, los que te paran el pene, voy a compartirles eso También para decirles que el video puede contener algún spoiler menor Alguna cosilla que tal vez tú quieras descubrir solo Si es así no va hacia el video Pero yo creo que a estas alturas del partido ya todos saben La mayoría de los secretos o la mayoría de las cosas que hay en este juego Sin quitarles más pinche tiempo vamos a empezar con el video El primer secreto que les voy a enseñar es el OVNI de Forch Sankudo Hay tres platillos voladores en el juego Acuérdense que el OVNI del FIB y el del Monte Chiliad son exactamente iguales Y la verdad que están muy chidos Pero a mi en lo personal de los tres platillos voladores Este es el que más me gustó Por el hecho de que es diferente Es invisible hasta que te acercas Tiene unos colores muy geniales Por esto mismo es que es el que más me gustó de los tres Nada más Ahora estaremos viendo lo que es una referencia directa A CJ, a CJ, al CJtita, al CJtote Ustedes siempre dicen Oye CJ que pedo Oye CJ donde está Oye ya vistes a CJ Ya lo iraste Mucha gente dice eso Y yo ya lo iré Acuérdense del video que subí llamado El libro de CJ Lo curioso del libro es el titulo que tiene Surveillance Que significa vigilancia Entonces que pedo No está CJ Y se llama vigilancia el libro Entonces lo están vigilando Que pedo CJ Deja de esconderte Y sale a violártelos Ustedes saben a lo que me refiero Ahora vamos a ver Algo medio grosero Así que si eres menor de edad O si eres chiquito Sáltate este secreto El titulo de mi video es Amanda masturbándose Y lo triste del caso es que es el video más visto en mi canal Tiene 400 mil reproducciones No sé si emocionarme o deprimirme Porque a la gente no le gusta lo que hago Solo le gusta pues ver Las cosas porno que hay en Youtube Eso me pone triste Pero no importa Con el titulo ya se están dando cuenta De lo que va a pasar Al entrar al cuarto de Michael Ahí está Amanda dándole duro al cachondeo Vamos a ver al fantasma de la costa Donde sale pues este espectro A las 11 de la noche Que es el fantasma De la esposa de Jock Cranley Ustedes si ya han sido observadores Hay en una página Un artículo relacionado con esto Donde habla que hubo un accidente Como en 1980 1970 Algo así Y ahí pues murió la esposa de Jock Cranley Que es un wannabe gobernador Un cabrón que quiere ser gobernador Ahí en GTA De repente te salen estos anuncios diciendo Oh puta por Jock Cranley Jock Cranley la tiene ancha Oh Jock Cranley Tú ya sabes a lo que me estoy refiriendo No hace falta explicarlo con manzanitas y peritas ¿A quién de ustedes no le gusta ver cosas Relacionadas con platillos voladores Alienígenas Extraterrestres Seres que no habitan la tierra ¿A quién no? Díganme ¿A ti no? Pues qué pedo Estás enfermo de la cabeza A mí me gusta Es divertido estar viendo Cosas relacionadas a estos temas Vamos a ver Como ustedes ya se dan cuenta A este alien Que está oculto bajo hielo Donde comienza la campaña de GTA V No hay ningún spoiler en este secreto Acuérdense de la misión Donde estás asaltando un banco Que es la primera Por si no has jugado el juego No vayas a decir Oh ya dijiste que asaltaste un banco Ya se acabó Ya me retiro Me retiro No, no te retires Porque es la primera misión Y no pasa nada Ahí está el alien bajo hielo Se parece a uno de esos De Predator De Alien vs Predator Se parece a uno de esos Está bastante chido Y por cierto Este es el primer video de GTA V Que subí al canal A que no lo sabías Es un dato curioso Por si algún día Te lo preguntan en la escuela O cuando vayas a entrar a la universidad Oye ¿Cuál fue el primer secreto Que subió web a su canal de GTA V? Ahí solo pon Alien oculto bajo hielo Si pones eso Vas a entrar a la universidad Que tú quieras Anótalo en tu libreta De datos importantes Vamos a ver un poquito De la misión secreta Donde matas a pie grande Para hacer esta misión Necesitas completar el juego Al 100% Ponerte a nuestro negrito favorito Eres racista Deja de decir negro Tú eres negro Te huele el culo a mierda Lo que haces Es ir con este cuate loco Que lleva 8 años Cazando a pie grande Al matarlo Resulta que es un gordibueno Es un ser humano Y ahí te dan Más o menos Como la explicación De que él estaba intentando Actuar como un pie grande Lógicamente No por algo Se puso un traje de pie grande Y corrió por los bosques Hasta que lo mataron Es algo curioso Hasta cierto punto Porque hay gente Que lleva mucho tiempo Buscando a pie grande Y aquí más o menos Te dan la idea De que jamás ha existido De que todo el tiempo Fue un cuate troll Que se vestía igual que él Lo que a mí se me hace raro De hecho comento algo así En el video Tal vez solo sea un señuelo Que nos deja Rockstar Para que ya no busquemos Capaz que si hay por ahí Un verdadero pie grande Escondido en GTA V No les confirmo nada Acuérdense Es una teoría De las que me saco Por el culo Y por último Vamos a ver el secreto De Nico Bellic Que aparece en la computadora De Jimmy El hijo de Michael Jimmy ese cabrón Que lleva a Michael A las hamburguesas A que se drogue Pinche Jimmy Si fueras mi hijo Ya habrías muerto Ya te hubiera hecho carnitas Puercos Que no es broma No 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 hay que ser culeros Con el Jimmy Jimmy ya dije Jimmy Hey Jimmy Ja ja Como Jimmy Ja ja Ahí te va mi Ja Jimmy ja Perdonen mis locuras Hasta aquí vamos a dejar El video de hoy Si eres muy huevón Para comentar Solo deja tu me gusta Eso me ayuda mucho a mi Si quieres comentar algo O algún juego Que te gustaría ver O simplemente me quieres Dejar abajo Los secretos Que a tu parecer Son los mejores En GTA V No dudes en hacerlo Suscríbete si no lo has hecho Y nos vemos en otro video Hasta luego Adiós